Grupo de Oro Presenta Integrantes del sindicato de profesores arrancaron formalmente la huelga en la máxima casa de estudios de la entidad, pues colocaron las banderas rojinegras en el colegio de San Nicolás como punto de arranque. De manera paralela se han ido vaciando los edificios de Ciudad Universitaria, cuyas oficinas han sido cerradas por los maestros universitarios, quienes paralizaron de manera total las actividades en este centro de estudios. A partir de las 18 horas arrancó la huelga por parte del SPUM. Por su parte, Lauro Chávez, dirigente de este gremio, comentó. Tenemos un cúmulo de 110 violaciones presentadas. Hay de todo, desde no pago de convenio 4, ingreso de promociones inadecuadas, ingreso inadecuado fuera del contrato colectivo. Hay un sinnúmero, algunas de carácter colectivo, algunas de carácter individual. Eran 110 y nos resolvieron solamente 58 más o menos, en el lapso de casi 120 días. Con imágenes de José Hernández y Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!